5 de la mañana, guerreras y guerreros 3, 2, 1 de pie. Vamos a ver estos 5 hacks, 5 hacks para la vida, 5 hacks para ser encantador. Esto es un tema que es básico del carisma, de la persuasión y vamos a empezar a tocar este tipo de temas. Por favor, déjame saber si es que esto te gusta. Compartiendo este video, activando las notificaciones aquí. Esto es Diseño de Vida GS, diseño de vida en las 4 áreas más importantes de tu vida. Tus relaciones personales, tu riqueza personal, tu salud física, mental, emocional, tu espiritualidad. Esto es el Internet del potencial humano, el Rolex del desarrollo personal. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de estos 5 hacks que ya puedes utilizar desde hoy. Empezando por el primer hack que es aprenderte el nombre de las personas. Cada que una persona escucha su nombre repetido por otra persona, incluso si la, bueno, más aún si la acaba de conocer. Es como una melodía para sus ojos, para sus oídos. Es una melodía que significa atención, que a alguien le importa esa persona. Entonces esto es algo de las cosas más básicas, pero también que más te van a hacer memorable ante otras personas y te van a hacer sumamente encantador. La segunda, el segundo hack es ver a los ojos. Nada más importante es en la comunicación que los ojos. Algo sucede con los ojos que tienen y comunican demasiado. Incluso pueden comunicar más que las palabras. Solamente quédate viendo, haz el experimento durante 30 segundos, un minuto a alguien sin decir una sola palabra. Y puedes empezar a saber qué está sucediendo en su interior. Puedes ver manifestaciones de las pupilas y es como una ventana. Dicen y es muy cierto que es la ventana a el alma. Entonces empieza a mirar a los ojos. Tres, que tiene todo que ver con esto de observar, es escuchar. Escuchar, poner atención, poner en especial atención a los detalles. Porque eso te va a ayudar muchísimo. Ser memorable y ser encantador. Tiene todo que ver con enfocarte en los detalles y saber escuchar activamente. La mayoría de las personas está esperando su turno para hablar en lugar de escuchar. Hacen como que te escuchan, pero están en su mente repasando qué van a decir, qué sigue, qué voy a decir. Entonces, si tú te centras en el momento y entonces pones atención a la persona y observas lo que te está diciendo, no solamente con el cuerpo, sino con los ojos, la mirada, las pausas, las cosas que no te está diciendo, a veces dicen más. Lo que me lleva a precisamente el cuarto hack, las pausas. Las pausas en la comunicación son de las armas más poderosas porque es una herramienta, es un recurso para que la otra persona se imagine quizás lo que más quiere imaginarse. Entonces eso es algo que tú puedes dejar abierto a interpretación o es lo que puedes utilizar como suspenso para las siguientes comunicaciones y crear expectativa. También cuando quieres enfatizar un punto, las pausas son cruciales. Hay veces que un silencio, y esto lo vemos en nuestros cursos, hablamos de esto en el podcast mucho más a profundidad. Vamos a hablar acerca del carisma, la persuasión, que por cierto te dejo aquí abajo el link para que puedas inscribirte desde ya. Te estás perdiendo de mucha información. Si esto te gusta, el podcast es esto millones de veces multiplicado. Entonces si realmente te tomas en serio tu desarrollo y potencial humano, el llegar al siguiente nivel, el ser del 1%, tienes que estar en el podcast, no hay lección. Entonces este cuarto hack de las pausas es súper importante. Porque a veces se dice más no diciendo nada. O pausando. El suspenso es muy bueno. Así como este. ¿Qué me lleva al quinto hack? Reconocen las personas, las cualidades que tengan. Todos tenemos cualidades, todos tenemos virtudes, todos tenemos cosas que nos llaman la atención de otras personas, ¿cierto? Y todos tenemos también a su vez algo que nos hace memorables. No hay nada mejor que puedes hacer para el carisma, para la persuasión, que acordarte de un detalle de alguna persona. Y esto es no solamente algo que te va a hacer una persona mucho más amigable y va a crear esta familiaridad que estás buscando, sobre todo para crear empatía, sino que además vas a ser una persona de las pocas que reconoce algo importante y bello en las personas. Entonces cualquier cosa, puede ser cualquier detalle, una característica de personalidad, puede ser alguna prenda que esté usando, algo genuino. Esto es bien importante. No lo hagas como para manipular, sino que sea algo genuino, algo que admires. Todas las personas tienen algo bueno y aprende a reconocerlo. De hecho, esto es una práctica que te va a hacer una persona mucho más feliz, porque todos tenemos, incluso tu peor enemigo, la persona que más odies, tiene algo bueno, tiene algo virtuoso. Entonces se aprende a ver eso en las personas. Tú decides si te enfocas en lo malo o en lo bueno. Estos son los cinco hacks para ser más encantador. Espero que los utilices para bien y comparte este video. Una manera de decirme esto quiero, me gustan estos hacks, Jerry, quiero más hacks de estos. Es compartiendo precisamente este mensaje. Déjame acá abajo tus comentarios. Déjame un timestamp, una ventana de tiempo, una marca de tiempo, deseándome más comentarios, más hacks, deseándome o más bien pidiéndonos más hacks de otros tipos. Y también déjanos un timestamp con lo que más te haya gustado de este video. Y entre comillas, la frase que más te haya llamado la atención. Recuerda que tu progreso es mi propósito de vida. Tu mejor versión es mi misión, pasión, emoción, obsesión. Y nos vemos en el que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!